Se acabó. ¿Otro? No, no, ya no le molesto más. Usted es un señor muy ocupado. Ah, sí, pero... Buenas tardes, señor de las casas. No se olvide de comer su sopa seca. Está bien rica. Mamá, no seas tan evidente. ¿Evidente? ¿Tú crees que mi jefe es tonto? Shh, baja la voz. No hables así de tu jefe que te puede escuchar. Pero mamá, ya se dio cuenta de tus verdaderas intenciones. Por tu culpa me van a botar del trabajo. Hijito, no, yo... Mamá, sé que todo esto lo haces por mi bien. Pero demasiada sobonería con la sopa seca puede ser contraproducente. Mira, yo puedo ascender por mis propios medios. No necesito que me ayudes, ¿estamos? Hijito, yo solo he intentado ser amable con el jefe de mi hijo. Yo, Johnny, la verdad que... Mamá, no quiero que vuelvas a venir a esta oficina. El señor de las casas es muy buena persona. A él no le importa. A él no le importa, mamá. Pero a mí sí, me molesta mucho. Y a mis compañeros del trabajo me están molestando. Me dicen que vienes a cuidar a tu bebito. Y a mí no me tienen que venir a cuidar. Y yo no soy ningún bebito, mamá. Ay, hijito, no lo había visto de esa forma. Lo siento, de verdad, perdóname, perdóname. Ya, ya está bien. No quería avergonzarte así. Y sí, quise ser amable con el señor de las casas para que te tome mayor consideración. Pero no lo vuelvo a hacer, te lo prometo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, hijito, de verdad. Ya, pero mamá, ahí no más. Ya, ya me voy. Ya. Ya. Bueno, nos vemos más. Bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete!